Dando el dolor inimaginable de aquellos que hoy sufren al cumplirse un nuevo aniversario de la vergüenza eterna evitará realizar en el día de la fecha meme alguno solidarizándose con los portadores de esa mancha que ya nunca podrán borrar ¿Cómo le decís que no? ¿Cómo anda mi amigo el rodo negri? Qué gusto de tenerlo otro miércoles acá Otro miércoles acá con frío y tratando de remar para levantar un poco el ánimo Bueno, levantemos, levantemos Levantemos, levantemos Y para levantar un poco el ánimo No vaya a hablar del precio de la leche No, para nada Ah, bueno, bueno No, 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 ya me lo estás empezando a bajar No, no, al contrario, cuando vos digas lo que tenés que decir va a aparecer más para arriba todavía Bueno, hoy tengo una alegría porque hay un amigo que presenta un libro Jorge Bombín No, aparte es buen apellido Bombín Había un tango que regaba con Bombín Y yo decía Bombín Y me imaginaba El sombrerito El sombrerito, no, era buen vino ¿Qué tal? Esa Buen apellido el Bombín Esa Pero Jorge además es una buena persona Yo trabajé con él más de 40 años Codo a codo Y lo conozco, lo conozco mucho Y sé que es un paso importante para él Una persona muy trabajadora Muy humilde Muy talentosa De joven un número 10 maravilloso que tenía Don Bosco Pero bueno, es una alegría Y la segunda es el cuentito que traigo Y traigo un cuentito, una especial Que se llama Abandonando Abandono Y lo traigo porque he recibido pedidos de conocer el cuentito A mí hace un año atrás me invitaron de la ESA número 12 Que es el secundario nocturno que funciona en el edificio de la Benigno Teijero Martínez A dar una charla Es decir, la profesora de literatura, Susana Dutra Durante un periodo determinado analizó algunos de mis cuentos Y los alumnos quedaron muy entusiasmados Y bueno, de ellos surgió que convocarme para charlar con ellos Sobre los diferentes cuentos Pero me recibieron con una sorpresa Y la sorpresa era que habían teatralizado uno de mis cuentos Que es este que traigo para compartir con los oyentes de Concepción siglo XXI Mi agradecimiento eterno a Susana Dutra y a los gurises De ESA que en su momento me hicieron pasar un hermoso momento Presenciando la teatralización de este cuento Que salió publicado en De Todo como en Botica Que se llama Abandonando Abandono Muy Abandonando Abandono Meta Regresaba después de un día intenso No siempre encontraba en el hogar La paz que necesitaba cuando llegaba cansado de su trabajo diario La relación con su mujer no era la mejor Y no eran pocas las veces en que la recepción Consistía en un rosario de reclamos Solicitudes Protestas Unas listas de tareas De encargos De quejas Y el mal ánimo que normalmente existía en la relación Un tormento diario y asumido Al que ya casi ni le prestaba atención Llevaban mucho tiempo de casados Y el vínculo se había ido desgastando Horadando Día a día Mesa a mes Año a año Hasta ingresar en un pozo muy profundo Sin salida y sin retorno Reproches mutuos Agresiones verbales Y un desgaste irrecuperable En el marco de la lógica De los matrimonios desavenidos Tal vez nunca hubo amor O si Al fin Solo la atracción física y circunstancial De algunos momentos de encendida pasión Que se fueron consumiendo Diluyendo Apagando Y paulatinamente resultaron suplantados Por la mecánica de la costumbre La rutina Reemplazó aquel momento inicial Y apareció el tedío Que se fue sumando Acumulando Y con el paso del tiempo Llevó a transformar la relación En un trato desgastante Agresivo Demandante Quizás nunca aceptaron ser como eran Y así sin sincerarse Ella se había comprometido Con la ilusión de poder cambiar a su pareja Moltearlo a su ojo Y antojo En tanto que él Lo había hecho con la ilusión De que su compañera No cambiara nunca La hermosa forma de ser Que por entonces En aquel inicio Solía demostrar Los años de la convivencia Hicieron que esa realidad Se diera Irónicamente al revés Él Era el mismo de entonces Y ella no La cosa se había dado En una forma más Impensada Y los roces y reproches Se transformaron En continuos Y permanentes Con cualquier pavada Parecía que el volcán De la intolerancia Estellaba La separación O el divorcio Nunca habían sido considerados Una alternativa válida Quizás solo por el hecho De la comodidad Y el no enfrentar Una realidad Que visiblemente Tenían que resolver Porque cada día Y en cada momento La padecían Así perdulaban De mala manera Pero acostumbrados Sus existencias Esta vez Cuando ingresó A la vivienda No encontró A su esposa Con su habitual Recepción reclamante Buscó en la cocina Pero tampoco estaba Le extrañó Porque no era habitual Pero no se sintió Afectado Al dirigirse Al dormitorio Para ponerse cómodo La encontró Ella estaba Acomodando Puntillosamente Su ropa En un par de valijas ¿Qué estás haciendo? Le dijo Como si no estuviera Observando lo que hacía Me voy Le respondió ella ¿Estás segura De lo que estás haciendo? Le dijo Como para confirmar Lo que había escuchado El silencio Fue la respuesta ¿Sabes una cosa? Esperaba esto Desde hace tiempo Incluso no sé Cómo tardaste tanto Me dejas Te vas Y yo deberé Hacerme A la idea Primero seguramente Comenzaré a extrañarte Más allá De nuestras diferencias Y peleas Estoy tan habituado A ellas Que las voy a echar De menos Por otro lado No es que tu ausencia Me cause daño Sino Por el solo hecho De tener asumida La habitualidad De tu presencia El cambio Te confieso Seguramente Me sacudirá La soledad Será mi nueva compañera Tendré que hacer Todo por mí mismo Y así deberé Acostumbrarme A que sea Al comienzo Me va a resultar Difícil Seguramente Caeré la depresión Que va de la mano Del aislamiento Me encerraré No que rezaré Por algún tiempo Ella Lo miró de reojo Pero siguió Apresurando la tarea Pero nada Es imposible Pro siguió Él Me costará Trabajo Pero con el paso Del tiempo Intentaré Rehacer mi vida Trataré de salir De no quedarme Encerrado De abrir el cerrojo De tu recuerdo Y la costumbre Y la costumbre De tenerte en casa De socializar De concurrir a eventos Reuniones A lugares públicos Volver a mis viejos amigos A los viejos conocidos A los compañeros de trabajo Para compartir Mis tiempos de soledad Y tal vez ¿Quién puede dudarlo? Solo tal vez Mi maridad Se cruce con la de alguna mujer ¿Por qué no? No sé cómo podría ser No puedo imaginármela No sé si será bella O simpática Triste o alegre Pero acaso Encuentre en ella Otro camino Otra disposición Un alma gemela Como la que nunca tuve Alguien que me ame Y a la que yo pueda amar Alguien que me quiera Que me acaricie Que me bese Que tenga sexo Tanto como surja De la relación Que comprenda Mis cansancios Y mis silencios Eso Mis silencios Porque muchas veces Es una forma de disfrutar El quedarme callado Acompañado solo Por mis pensamientos Reflexionando sobre la vida Sobre la propia existencia Y la de la que me rodean Sin ruido Sin barullo Esa tranquilidad Que solo brinda la paz De la falta de bullicio Ella Pareció comenzar A escuchar Lo que su marido decía Pero él continuaba Que tolere Lo que a cada rato Ha sido un reclamo Mis ganas muchas veces De no hacer nada Simplemente eso Lo que el abuelo José Se llamaba El dolce farniente Nada El estar tranquilo Leyendo O mirando la tele Sin encargos Sin mandados Que hacer Sin deberes Que cumplir Alguien que comprenda Mis tiempos Que en cualquier disputa Se ponga No en contra mí Sino de mi lado Que me apoye Y me lo haga sentir Que me acompañe En cada uno De mis incursiones De pesca Y disfrute conmigo De esos momentos gloriosos Que paso frente al río Solo observándolo Únicamente mirándolo Sin emitir ruidos Ni palabras Seguramente De esa forma Y con esa compañía Que las circunstancias Tal vez Pongan a mi lado Iré encontrando Un nuevo camino Una ruta distinta Un modo de sobrevivir En forma diferente Una solución Para mi vida Eso mismo Una forma distinta Y diferente De enfrentar mejor El futuro Y por qué no Encontrar una felicidad Que me permita Que en mis últimos años Pueda gozar De una compañía Acorde a lo que Siempre quise tener Ya no soñaré Con la tranquilidad Y con el amor Viviré con ellas Que me hagan feliz Y a ser feliz Porque yo también Como cualquier hijo De vecino Tengo derecho Y quiero ser feliz A disfrutar De mi paso Por este mundo A sentir que puedo Compartir con otra persona Esa palabra Compartir Eso Compartir todas las situaciones De la vida Llorar o reír Tener frío o calor Triunfos o derrotas Momentos de alegría O de tristeza Teniendo en quien apoyarme A quien acariciar Quien me sostenga Y a quien sostener Encontrar con quien Comentar mis cosas Más íntimas Y escuchar las suyas Que la luz De nuestra existencia Se vaya apagando Juntos De a dos Mientras decía esto Comenzó a dibujarse Una sonrisa En su rostro Y sus ojos Se iluminaron Entonces ella estalló Hijo de puta Así que yo me voy Para que vos seas feliz Pues entonces No me voy Y nada Gritó Mientras comenzó A volver a guardar Su ropa En los placares Es que todo lo que hacemos Lo dice la física Toda acción Trae una reacción Nada El otro día leí algo Que me pareció interesante Y que No muchos saben A mí me gustaría mucho Que volviera A la educación pública Alguna cuestión De reflexión Sobre el comportamiento Individual En comunidad Porque de alguna manera Todo lo que hacemos Tiene Un Una consecuencia En el universo Cercano Y aún En el más amplio sentido Del universo ¿Verdad? Por eso Más allá De De la evolución natural De la tierra Cuando hablamos De calentamiento global Hablamos de una evolución Si venimos Del hielo Y cuando se irritó el hielo Aparecieron Las tierras Etcétera Etcétera No hay por qué pensar Que eso sea detenido La evolución Del universo Tiene mucho de eso El problema Es todo lo que estamos haciendo Para acelerar Ese proceso Y que El calentamiento global Aumente Su Su presencia ¿Verdad? Entonces Está bueno el cuento En términos De De la anécdota Y de ese remate Que es Genial Este En el sentido De que Ella estaba Tan convencida De irse Porque le hacía un daño Que terminó dándose cuenta Que en realidad Le estaba dando Una ventaja A la persona Está muy bueno Y En verdad Creo que nos hace Reflexionar a todos Acerca precisamente De eso De que Muchas veces Uno Traza una estrategia Para llegar A determinada cosa Sin saber Lo que pasará Con esa cosa Y ahí en adelante Lo que pasa Que no somos Los dueños Ni el centro Del universo Muchas veces Nos creemos Los dueños Y el centro Del universo Cuando hablamos Del calentamiento Global Y de los grandes Pelégros Ponemos el acento En el planeta Y poner el acento En el planeta Es un error Porque el planeta Va a subsistir Más allá de nosotros El peligro Es la extinción De la raza humana Como tal El peligro Es la subsistencia Del ser humano Como tal El planeta Nos trasciende Nos trasciende Es tan enorme El universo Si estamos convencidos De la existencia De Dios Nos podemos dar cuenta De nuestra propia Pequeñez Y si no Mirando nada más El cielo Lo podemos llegar a hacer Pero nosotros Nosotros no creemos Que somos El centro De lo que está pasando Y no es para nada Si Si De todas maneras Yo pensaba En Einstein Y el tema De la desintegración Del átomo ¿Verdad? Que él Lo toma Como un descubrimiento Evolutivo Propio de la ciencia Que desarrollaba Y con eso Otros inventaron La bomba atómica Es decir Que Es como Me parece Como todo Un martillo Está creado Para clavar clavos Para desarrollar chapas O Que se yo Ayudarle Al carpintero A pegar mejor La suela Con el cuero Pero si te dan Con eso por la cabeza Se convierte en un arma ¿No? Entonces Por eso digo Uno Tiende a un objetivo Para llegar A determinada cosa Lo que no puede manejar Es que pasa Cuando se llegue a eso De ahí en adelante Cuando lo tome otro Y lo ocupe Eventualmente Para otra cosa Y acaso Para el contrario De lo que yo buscaba Encontrar en eso ¿No? Hasta Hasta la ropa De vestir Lo que pasa Que Somos Muy pequeños Dentro De El mundo Y el cambio Más pequeño Hace que el mundo Ya no sea el mismo El hecho de matar Un mosquito Tiene un antes Y un después Antes del mosquito Y después del mosquito Por decir Por las manchas En la pared Tal cual Tal cual Pero bueno Son reflexiones Que tienen que ver Con Sentir La pequeñez Y tomar Conciencia De que La avaricia La falta De solidaridad El hacer El mal A los demás El El no Tener Compasión El no Tener Una mirada Amplia E inclusiva Es Realmente Una Sonsera Además De ser De un enorme Egoísmo Y de ser De un enorme Crueldad No tiene El más mínimo Sentido Yo cuando Escuchaba la nota Que le hacías A estos muchachos Que están Con una sensación Térmica De dos grados Bajo cero No sé Lo que será En el parque De Gualeguaychú Tal vez Debe ser menor Este Acampando Frente A la planta De Unilever Pensaba Es decir Que Lo que es El destino De estos Pobres muchachos Y Dios Tenga la piedad De ayudarlos A que recuperen Su trabajo A que recuperen Su vida Y a que puedan Tener una vida Digna Como la que todos Pretendemos Para todos Sí Yo creo que además Estamos tan apurados Que nos olvidamos De perder Un ratito De tiempo En la contemplación Por eso A veces Un analfabeto A mí me tocó No voy a decir El nombre Porque ya dije La calificación Social Pero un paisano Que Como no encontró Ninguna explicación Por qué Por qué Las hormigas Vuelan No hay ninguna Explicación De por qué La hormiga Cree alas Y sin embargo Una hormiga Que vuela Te anuncia Que va a llover Entonces Un tipo Que Descubrió Porque le interesó Ese hecho Mínimo Y no encontró Explicación Creó una explicación Para él